santo y bendecido día para todos gracias por unirse a esta transmisión hoy queremos hablarles de unas interesantes profecías para el fin de los tiempos que parecen estar dándose en nuestros tiempos estas profecías son de san francisco de asís un santo excepcional de quien celebramos su fiesta el 4 de octubre hola para todos cómo están bueno san francisco de asís es el santo patrono de toda la sección de animales de granja que tenemos aquí en el refugio casita nazaret a él le damos gracias por la constante protección de nuestros animalitos y la sanación de todos los que en el transcurso de los años se nos han enfermado pues él nos ha ayudado con su recuperación y sanación allá tenemos en el gallinero una de sus imágenes pues bien ahora las profecías dadas por este glorioso santo muchos aseguran que poco antes de morir san francisco de asís reunió a sus hijos espirituales y a todos sus seguidores y les anunció los problemas venideros podrías por favor fer leernos los siete puntos de esta profecía que les dijo número uno sean fuertes mis hermanos tomen fuerza y crean en el señor se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones abundarán perplejidades y disensiones tanto espirituales como temporales la caridad de muchos se enfriará y la malicia de los impíos se incrementará número 2 los demonios tendrán un poder inusual la pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta en el momento de esa tribulación un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte número 3 entonces los escándalos se multiplicarán nuestra orden se dividirá y muchas otras serán destruidas por completo porque se aceptará el error en lugar de oponerse a él número 4 habrá tal diversidad de opiniones y sisma entre la gente entre los religiosos y entre el clero que si esos días no se acortarán según las palabras del evangelio aún los escogidos serían inducidos a error si no fuere que serán especialmente guiados en medio de tan grande confusión por la inmensa misericordia de dios número 5 entonces nuestra regla y nuestra forma de vida serán violentamente combatidas por algunos y vendrán terribles pruebas sobre nosotros los que sean hallados fieles recibirán la corona de la vida pero hay de aquellos que confiando únicamente en su orden se dejen caer en la tibieza porque no serán capaces de soportar las tentaciones permitidas para prueba de los elegidos número 6 aquellos que preserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad han de sufrir injurias y persecuciones serán considerados como rebeldes y sismáticos porque sus perseguidores empujados por los malos espíritus dirán que están prestando un gran servicio a dios mediante la destrucción de hombres tan pestilentes de la faz de la tierra pero el señor ha de ser el refugio de los afligidos y salvará a todos los que confíen en él y para ser como su cabeza cristo estos los elegidos actuarán con esperanza y por su muerte comprarán para ellos mismos la vida eterna eligiendo obedecer a dios antes que a los hombres ellos no temerán nada y han de preferir perecer antes que consentir en la falsedad y la perfidia número 7 algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad y otros la odiarán bajo sus pies y la negarán la santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas proferidas incluso por aquellos que las profesarán hacia el exterior pues en aquellos días nuestro señor jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor sino un destructor tremendas palabras tan duras pues estas profecías han querido ocultarlas y las han quitado de muchos libros y memorias del santo y de su congregación pero no de todas por eso se han logrado presentar aunque no sean muy conocidas en el libro obras del seráfico padre san francisco de asís y la nota es washburn de 1882 aparecen todos los siete puntos de esta profecía esta edición es una traducción en italiano de 1880 de un capuchino que cuenta con aprobación eclesiástica y aprobación de su orden les dejaremos en la descripción de esta transmisión el enlace para quienes deseen puedan consultar esta profecía como también otras notas de página adicionales muy interesantes la profecía la podrán leer en la página 421 bendiciones para todos y de nuevo muchas gracias por unirse hoy a esta corta transmisión recemos un padre nuestro un ave maría y un gloria en acción de gracias por este santo tan especial como lo es san francisco de asís sí perfecto en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Francisco de Asís ruega por nosotros San Francisco de Asís ruega por nosotros San Francisco de Asís ruega por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendiciones Bendiciones para todos hasta una próxima emisión Bendiciones